Hola, buenas tardes, yo soy Ángela, vamos a transmitir desde San Francisco a la Chibolot, la Colula, Oaxaca. A mí me gustan mucho las plantas, entonces vamos a ver cómo pueden sembrar en recipientes pequeños y cómo qué cosas pueden tener en casa, sin necesidad de tener tanta tierra ni tanto espacio. Aquí tengo tierra, que es de hojas, de cáscaras, de árboles, y ya entonces voy a poner un poco de esta y un poco de... Este es el piércol de vaca. Bueno, aquí es fácil conseguirlo, ¿no? Entonces vamos a sembrar en una lata de chile, entonces vamos a hacer hoyitos en la parte de atrás, hoyos pequeños no tan grandes. Vamos a poner como medio kilo de tierra aquí y medio de esta que ya tenemos aquí de hoja. Esto lo vamos a revolver muy bien, que quede bien, bien revuelto. Aquí vamos a sembrar un epajote. Aquí tengo ya el epajote y lo vamos a sembrar aquí. El epajote puede estar bien aquí porque no tiene mucha raíz y lo vamos a ir apodando. Como va creciendo, lo vamos a ir apodando para una quesadilla, puede servir para los coles, y entonces lo vamos a ir apodando y entre más lo cortemos, más ramas va a sacar, que va a poner más bonito. Ya después se puede trasplantar en algo más grande si fuera... Está bien. Aquí tenemos una lata de frijoles. Igual le vamos a hacer hoyitos. Aquí vamos a sembrar un perejil. Aquí tenemos perejil, pero están varias. Ya ven que puede ser en un pequeño, pero para que se ponga más bonito le vamos a sacar un hijo. ¿Cómo sabes que es un hijo? ¿Cómo puedo distinguirlo? Sí, te veo. Sí, te veo. O sea, desde ese ramo. Ajá, pues estos son por semillas. Entonces yo eché varias semillas ahí, y entonces nacieron varios. Pero si están muy juntos empieza a poner amarillo. Entonces necesitamos separarlos. Y como ven, no tiene mucha raíz. Entonces puede vivir bien en esta lata. ¿Ya qué distancia como de la lata? Este... Aquí quede como 5 centímetros antes de llenar la lata. Ahí, hasta ahí se pone de tierra. Ya de ahí ya se le pone la planta y se le va poniendo la tierra que necesite. Y ahí tenemos un perejil. Sí. ¿Y ese es en el sol? Sí, el perejil puede estar en el sol o en la media sombra. ¿Cada cuánto se riega? Este, si la tierra es muy, este, muy abonada, tendría que ser un día sí y un día no. Si, este, la tierra no tiene tanto abono, se aprieta más. Entonces necesita cada dos días. Aquí tengo una cubeta reciclada, igual que la que ahora vamos a pintura. La vamos a reciclar. Le voy a hacer unos hoyitos. Aquí vamos a encontrar una hierba santa. Esta igual la podemos tener en un espacio pequeño porque como sea poda para la comida, para una sopa, para un caldo de pollo, pues puede vivir en una maceta. La gente se ha enfocado. Claro. Ya esa hay que hacerle hoyitos, porque las otras cosas están cortadas. y por ejemplo si la hierba santa la encuentro en la calle le corto un tronquito lo puedo volver a enterrar no la hierba santa no pega tan fácil por rama es mejor por matita que la hierba santa da como un camote si se sembrara en la tierra se alarga el camote y sale así como cortarle un pedazo de ese camote con un hito así pero así por rama no lo pega y preguntan podrían decir para qué sirve la hierba santa cuando tiene una frieldad en el vientre sirven las hojas para ponerse en el vientre nosotros le ponemos manteca y lo ponemos en el vientre o aceite de oliva en el vientre para alguna herida o un moretón igual ponemos a hervir sal con hojas de hierba santa y se lava la herida o los pies se mete los pies ahí si tuviera cuando tiene una uña enterrada o un moretón se pone ahí agua de sal y hierba santa también para el dolor de los dientes igual se pone a coser la hoja de hierba santa y se hace en gárgaras con el agua de hierba santa y es muy bueno y así cada cuánto se riega con si le digo si está muy abonada entre más grande ese recipiente pues más mantiene la humedad la hierba santa se usa para la sopa para el caldo de pollo aquí se hace verde de pollo muchas comidas que yo no se le puede poner como sabor a pollo de hecho da un sabor a pollo si usted va a hacer sopa y no tiene caldo de pollo le pone las hojas de hierba santa y le da un sabor como si fuera caldo de pollo nos preguntan cómo puedo preparar la tierra de manera sencilla para que sea más nutritiva para las plantas pero sí de las frutas yo hago mi composta entonces con todos los desechos de las frutas y de las verduras lo hago puede ser en cualquier que tenga respiración se pone una capa de los desechos y un poco de tierra la tierra que contengan ahí se pueden comprarla donde sea y la se hace por capa y es como una composta orgánica o de hojas también quien tienen árboles grandes en casa con las hojas las hojas se dejan almacenar en algún bote algo y con el tiempo pues se va desintegrando y es muy buen alabón vamos a abrir la lata yo ahorita no tengo abrelata voy a abrirla con un corta uñas bueno Oh. Y el perejil que compro en el súper, ¿me sirve? Sí. De hecho, yo he sembrado el perejil que a veces compro en el súper en mi trabajo y lo pongo en agua y se puede resembrar. Entonces, le quito todas las hojas para ocupar para, por ejemplo, este le quito. Entonces, le quitamos todas las hojas grandes, todas y le dejamos solo la más pequeña y así lo podemos enterrar en la tierra y vuelve a brotar otra vez el cilantro, el perejil, la espinaca y se pueden, este, y sale mejor cuando ya es con nuestra tierra y ya no tiene químicos. Y ya no tiene químicos. Y ya no tiene químicos. Aquí ya terminé de arreglar la tita. Le vamos a usar unos hoyitos de tabaco. ¿Y los hoyitos para qué sirven? Para que drene el agua y no se pudra la planta. Aunque podemos sembrar también en cosas que no tienen hoyo. Hay muchas cosas de lujo, pero no es fácil hacerle los hoyitos. Entonces, podemos sembrar. Pero lo mejor que se puede sembrar es como magueyitos, tunalitos, los que son de poca agua, porque se estaría regando muy, muy, este, muy espaciadamente. Nos dicen que nos cuentas qué plantas tienes, pero aquí tengo orégano, igual es en una maceta. La hierbabuena, puede estar muy bien, porque igual se apoda para cocinar. La hierbabuena, esta es una bolsa de un rosal que yo reciclé. La ruda, tengo la ruda. Tengo romero, citronela, para lo que sirve. Pues aquí el perejil, el epazote. Esta es una corona de cristo, un bebé igual que rescate en una lata de chiles. Un magueyito igual es de lujo, igual en una lata de chiles. Este es el epazote, navanda, domillo, igual lo tengo en una ánfora que recicla. ¿Y esta qué? Esto es lechuga. Entonces voy a trasplantar una lechuga en la lata que acabamos de hacerle hoyos. La lechuga igual es una planta que tiene poca raíz, entonces puede cultivar fácil en casa. A veces tenemos pedazos de tubo de PVC, igual sirve. Pues nada más se rellenan de tierra y se le hacen unos hoyitos donde puede entrar nada más la planta. Y hasta ocupa menos agua. Recyclaríamos el agua también. Aquí quedaría la lechuga. La lechuga solo va 40 días, entonces en 40 días esto ya sería una lechuga. ¿Pero en esa lata crece una lechuga grande? Sí. Como el tallo es chiquito lo que crece son las hojas. ¿Cada cuánto se le pone agua? ¿La lechuga? La lechuga sí es diario porque es una planta más de agua. Yo sí necesitaría un riego diario. ¿Puede estar en sol o en sombra? En sol. ¿En sol? Ajá. En sol o media sombra que le toque el sol todo la mañana y aunque la tarde esté en la sombra. Aquí tengo un bote de champú. Igual lo voy a reciclar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El orégano pega por pedazos. Entonces a este le vamos a sacar nada más una ramita. Y la vamos a sembrar acá. ¿Y el orégano para qué sirve? Sirve para el dolor de estómago. Puede ser para la comida también. Aquí se hace muchas comidas típicas, entonces se usa mucho en el mole, en el verde, el coloradito, el pozole. Pero también es medicinal, entonces sirve para el dolor de estómago. Que dicen que también por eso se los pone a las hormigas. Este es muy chiquito, mira. Este es un bote de yogur, el yogur viene con un bote de cereal. Entonces como le compró a mi bebé, pues ahí reciclé una violeta. Lo sembré una violeta. Ahí mientras que se logre, la voy a pasar a una más grande. Este es hijo. Uri, pásame la violeta. No, 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 la chiquita. Aquí tienes muchas plantas. O sea, ¿podemos sembrar en lo que sea? Sí, en el... Sí. Esta es su mamá. Ah. Yo le saqué un hijito. ¿Y cómo sabes cuál es el hijito? Este, esta es una planta, bueno, para mí es muy frágil porque se puede, se pega por una hoja. Yo le doy una hoja a usted y usted la clava en la tierra. Nomás con que tenga humedad va a sacar hojitas como esta. Es muy fácil de sacar de la hoja a esta planta. Esta planta es de sombra. La puede tener en su mesa, en su sala. Le gusta la sombra. ¿Cada cuánto se riega? Como está adentro, o sea, la humedad le dura más, diría, como dos veces por semana. ¿Y cómo podemos saber si una es de sol o de sombra? Pues yo de los, lo que he aprendido de las plantas, pues ya se va uno dando cuenta las cuales son de, que sombra es, si la pongo al sol, pues la quema. Pues la tengo, que son de sombra. Esta es igual, son de sombra. Esta es igual, todos son de media sombra. El teléfono, son de media sombra. Aquí tengo unas botellas que son recicladas. Ya sabes que son. Ya pegaron, son coronas de Cristo. Ya pegaron. Son puras, las mitades de las botellas. Y como sabes cuando ya pegaron. Porque tiene hojas nuevas. Tiene hojas nuevas. Nena. Sí. Tiene hojas nuevas. Todas estas son hojas nuevas. Esta es la única hoja que le queda de la que yo le sembré. Y estas son nuevas. Aquí igual tengo una sabie. Este igual que el de las suculentas. Igual. Aquí tengo un, mi tomate o tomate verde, no sé cómo lo conocen, este. Igual lo saqué de mis plantas y lo sembré ahí. Este es un tunalito. ¿Cómo puedes sembrar quitomate? Bueno, quitomate o miltomate, que es el tomate verde. Pues le saco las semillas. Le saco las semillas. Este es el tomate verde, no sé cómo lo conocen. O miltomate. Aquí están las semillitas. Yo saco las semillas. Son muy pequeñas. Estas ya están macizas, se ven más cafecitas. Porque si están blancas, quiere decir que son muy tiernas y no se van a lograr. Entonces nada más hay que meterlas en la tierra tantita. Y hay que taparlas tantita nada más y ahí van a reventar. Aunque esté con otra planta. Sí. De hecho yo tengo varios plantas. El tomate igual. Se les, igual. O sea, hay que sacarle las semillas. Aquí están las semillas. Y hay que ponerlas en la tierra. Igual taparlas tantita nada más. Y el tomate igual es muy fácil de cultivar en cafe. Puede ser en cualquier recipiente pequeño. Si se nacen muchos hay que separarlos de uno en uno. Para que crean mejor sus frutos. Y nos preguntan. ¿Y una jicama cómo se planta? Por semillas. O sea, tienes que conseguir las semillas. Ajá, hay que conseguir las semillas de cita. Ajá, y es de uno en uno. Igual las semillas se puede cultivar en guacales. En guacales con poca, este, no tiene mucha raíz. Ok. ¿Tú tienes las preguntas? Sí. Estamos esperando que nos hagan más preguntas. Ah, sí. Y puedes tener muchas plantas en uno así más o menos grande, ¿no? Sí. Y por ejemplo, si le sale plaga a alguna de las plantitas, ¿cómo las puedo, pues sí, matar la plaga, ¿no? Pues yo misma hago las, este, la, que le roció. A una les pongo jabón, pero a veces el jabón no les hace nada. Entonces hago un, un, este, un poquito de llamar. Pongo en un recipiente o en una botella, este, clavos de olor, de los que se ocupan para cocinar. Este, y, y, y ajo. Y ya lo dejo ahí por unos días para que hagas el matrimonio y luego lo pongo en un atomizador y se lo rocio. ¿Y como qué cantidades más o menos de ajo y clavo? Y en, ¿cuántas? Y en una cabeza de ajo. ¿Una cabeza? Ajá. Y unos diez clavos. ¿En cuánto agua? En un litro de agua. Nos preguntan, si quiero comenzar a sembrar, ¿cuáles son las plantas que nos recomiendas? Este, lo que es más rápido es la lechuga, el perejil, el cilantro, esos son más rápidos de, si quiere tener pues de uno a dos meses. El rábano se puede sembrar en cosas pequeñas y es rápido. Porque ya la ruda y eso, se puede sembrar por pedazos. La ruda y el romero son por pedazos, pero es un poco más tardado para que se logre y en lo que saca rama. Pero, este, el cilantro, el perejil, la lechuga, el rábano son muy rápidos. Y a estos, pues tendrán que conseguir las matitas, el orégano igual. ¿Y el rábano cómo se siembra o se cultiva? Por la semilla. Ah, también. Sí, en tu semilla. Pero en uno como en este, pueden cultivar rábano. Así lo llenan y hay que sembrar la semilla con una distancia de cinco centímetros de espacio cada semilla. Y pueden tener aquí, muy bien, los rábanos. ¿Pero eso, con eso come una persona o varias? No, no. Varias. ¿Como cuánto tiempo se tarda en que brote? ¿El rábano? Ajá, en que brote. En cuarenta días. En cuarenta días. En cuarenta días. En el día que se siembra, en cuarenta días. ¿Y cómo, cuánto se echa agua? Eso sí, sería diario. ¿Diario? Diario, ajá, porque se ahoga. Oye, Hala, estamos pensando que en esta cuarentena hay como muchas personas que están en su casa, ¿no? Y solo tienen como, tú acá tienes como más espacio, pero solo tienen como la ventana. O la azotea, como esas plantas también funcionan, o...? Sí, ajá. Esas que les digo que son rápidas, pues, ajá. ¿Pero en la ventana están bien? Sí. Ajá, si les toca el sol, sí. La lechuga, aunque no les toque el sol, pero que les toque el aire, aunque les toque el aire. Como que no sea en un lugar encerrado. En la ventana pueden estar bien, fluye aire. Sí, 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 pueden estar muy bien. ¿Y cómo podemos ir aprendiendo más de las plantitas? Pues que... Pues como poquito a poquito. Y por ejemplo, esta, que es como cartoncito. Ajá, es una lata de leche. ¿Pero si se moja no le pasa nada? No, no, porque tiene como una capa de plástico adentro, o sea, no, este, no le pasa nada. O sea, no puede ser cualquier cartón. Ajá. No, esta porque es de leche, tiene como un plástico adentro. Entonces, por eso hace que... La lechuga también se puede sembrar aquí, o el rábano. Entonces, siembra una femenita en cada hoyo, se llena de tierra, y se puede sembrar una. Tráeme la lechuga. Tiene una de lechuga hoy en mi bolsa. Bueno, o sea, ves que el parejil nos decía que si lo agarro del súper, pero la lechuga no. También, también he reciclado la lechuga en mi trabajo. Este, lo... le quito las hojas, las hacemos en la ensalada, y las raíces que quedan, las pongo en agua, y sigue brotando las hojitas. Y yo esas las... Y las trasplanto en un... puede ser en uno de estos, y sigue sacando nuevas hojas. Y esto que nos cuentas como de agua, o sea, ¿cómo podemos rescatar una planta con pura agua? O como ¿cuánto tiempo viven solo en agua o otras? Ajá. Yo los he tenido como 15 días en agua, y luego los paso a la tierra. ¿Y todas pueden sobrevivir en agua? No, no todas. Las que yo he rescatado es como el rabo de betabel, el apio, la chinaca, la lechuga, perejil, cilantro, son las que yo he rescatado aquí, de las que vienen en el súper, que se ven más frescas. Entonces, les quito las hojas y lo pongo en agua, a los 15 días lo paso en un... en un trastito con tierra. Ok, pero nos estabas enseñando la lechuga. Ajá, este... vamos a sembrar aquí unas lechugas. Esta es la semilla de lechuga. Esas son las semillas de lechuga. Entonces hay que sembrar de una en una, porque si nacen muchas se van a... se pone amarilla. Voy a traer la tierra. Y ya... El albahaca también se puede sembrar en este, porque el albahaca necesita también trasplantarse. Entonces los podemos sembrar aquí, ya que haya... ya que tenga un buen tamaño como de 5 centímetros, lo sacamos y lo pasamos a la tierra. Puede sacarse la tierra de aquí, o puede cortarse nada más el cartón, de todos modos el cartón se desintegra. Se puede quedar dentro de la tierra. Estamos aprendiendo mucho a cerrar. Y tú de lo que... de lo que siembras también lo comes? Sí, yo todas las platas son de mi... de mi uso. Ajá, la ruda igual la hacemos en té para el dolor, la granada, la guayaba. Tengo la guayaba igual la pueden tener en macetas, yo tengo mi maceta allá. También, de guayaba, sirve para cuando uno tiene diarrea, dolor de estómago, se hace un tecito con las hojas de guayaba, granada y hierbabuena. Muy bueno para el estómago. Aquí ya tenemos la... los conitos de hieno, de tierra. Y hay que poner de una en una la semilla. Porque si se siembran más, se... Tantito nada más que se tape. Tiene que ser muy... no tan abajo, para que nazca la semilla. Y luego, luego de que las siembras, ¿le echas agüita? Sí, las siembro y luego las riego. ¿Y tú dónde conseguiste esas semillas? Este... mi tía tiene su... mi tía tiene su huerta. Entonces, con ella consigo las semillas que son criollas. Que son más criollas. Es que nos siguen trayendo cosas en las que has reciclado plantas de hieno. ¿Usas todo lo que tienes? Sí, sí, los botes de cloro. Es que luego, no sé, luego pensamos que es como que necesitamos macetas y así, ¿no? Sí. Sí, no, no. En cualquier recipiente se puede, Andrés. Sí. Y esta que tienes en esta lata de cloro, ¿qué es? Es una planta de lujo, nada más las hojas verdes. Estas me las encontré en la calle. La planta yo la rescate y llegué aquí y se me terminó el cloro. Pues se lo corto y ahí las metí. No, 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 no. Pues de adorno para una calle. Que no son como curativas. Ajá, que no son como curativas, sino como esta, que es una hortensia. Que es como, pues para que se vea bonita la calle. Como las palmeras. Esta igual solo da hojas verdes, pero es como para interior. Y por ejemplo, las hojas secas que caen de diferentes ramas, las puedes ocupar para tu compost. ¿Está en casa o para ponerse de encima de otras plantas? Sí. Para que guarde humedad. Sí. Sí, así. O sea, no necesariamente se tienen que tirar. No, yo todas las hojas las reciclo, todas las hojas de las verduras o de mis mismas plantas. De hecho, aquí ven los rosales, tienen sus mismas hojas que se apodan, las tienen debajo. Que hace que la humedad le dure más. Aquí tengo el guayabal, que es el que sirve para el estómago. Se le cortan los cogollos, las hojas tiernas, para un té cuando tiene un dolor de estómago. Se le cortan las hojitas con unos cogollos igual de hierbabuena. Muy buenos para el estómago. Nos preguntan, si dejo la planta en la ventana, ¿la contaminación de la ciudad le afecta al crecimiento o al sabor? No creo. Es que en Oaxaca no voy a contar. No creo, bueno, aquí no hay tantas cosas. Pero, este, no creo, la planta se limpia sola y vive de los nutrientes que recibe de su raíz. No. Porque la tierra es la que nutre la planta, no necesariamente el aire, ¿no? Entonces ya quedaron ahí las lechugas. Así ya quedó las lechugas. Aquí tenemos 30 lechugas. Ajá, que tenemos 15 días para buscar como espacios de, como potes de cloro, latas, para ir plantando de una en una. Y este de acá, ¿qué es en jera? Este es calabaza cuarentena. Pues esta la, este... La pasé, solo me quería darles un apuntamiento. Este, está un poco triste. Pero pueden tenerlo en... La calabaza la pueden tener muy bien en un huacal. Ajá, aquí está la calabaza. ¿Y cómo sacan la semilla de la calabaza? Dentro de la calabaza. Cuando la calabaza ya está... Hay que dejar... Dejamos una calabaza al final de cada, este... De cada siembra, dejamos una al final. Pues crece grande. Después le sacamos la semilla y la ponemos a secar. Y con esa volvemos a cultivar. Esta es calabaza cuarentena. En 40 días tendríamos que tener calabaza. ¿Y esta es la flor de calabaza? Ajá, esta es la flor de la calabaza. Si tuviera una buena tierra y un buen riego, en 40 días estaríamos produciendo calabaza. ¿Y el riego también es diario? Sí. De eso sería diario. ¿Cómo qué cantidad de agua para este espacio, más o menos? ¿O en qué momento sabes que está bien hidratada en la tierra? ¿O en la tierra? Tienes que ver la tierra. ¿Para saber que tiene agua en la tierra? No, saber que sí tiene suficiente agua y no demasiada agua. Ah, ya. Como el agua va a drenar, se supone que no debe de quedar. Aunque se arriere diario, como el huacal tiene pollo, solo le pusimos un costal, que al costal le pasa el agua. Entonces no tendría por qué ahogarse de agua. O sea, siempre el agua va a fluir. Oye, Ángela, ya vamos a ir cerrando. Pero yo te quería preguntar algo. Como que en estos momentos de... Deja que pase el carro. En estos momentos como de esta crisis, justo estamos haciendo este live para luchadoras porque estamos como viendo, aprendiendo de la tierra, ¿no? O sea, como cómo recuperamos esto. Pero cualquier tierra es buena o hay tierra que es mala. Porque eso es como algo que de repente, quienes no sabemos mucho de la tierra y de las plantitas, pensamos que hay tierra que no sirve para las plantas, ¿no? Pero tú crees que sí o no. Yo creo que no hay tierra que no sirva. Entonces todas sirven y nomás que hay que ayudarle un poquito, ¿no? Con hojas, con los residuos de la comida, de las... Bueno, no de comida, de las verduras y eso. Si uno mismo lo revuelve un poco de esa tierra que creemos que no sirve o no tiene abono, ir revolviéndola con eso se puede hacer una tierra muy buena. Entonces, aquí donde yo vivo es una tierra arenosa. Es mucha piedra y mucha arena, ¿no? Pero yo con todos los residuos que yo saco de mis plantas, de mis verduras, lo he hecho una tierra buena y de ahí es donde saco todo lo de mis plantas. Y para ti, ¿qué significa la tierra? Es muy, muy importante para mí la tierra. Yo por mis plantas, yo adoro la tierra, ¿no? Porque nos da de comer. Bueno, a mí me da de comer, ¿no? Porque tengo cosas que saco de la tierra para cocinar, las papas, el perejil, todas las plantas que yo las saco para cocinar, que salen de ahí. Entonces, yo he cosechado tomate, el miltomate, muchas cosas de la tierra. Entonces, para mí es muy, muy importante. Bueno, pues creo que ya hasta nos pasamos de tiempo. Algo más que nos quieras contar ya. Este, no, pues que pueden sembrar en lo que gusten. Aquí tenemos un bote de aceite de coco, una estera viejita. Entonces, en lo que uno guste cuando uno tiene la intención, se puede lograr. ¿Y como les das amor a tus plantitas? Eso es importante, ¿no? Sí, eso también es muy importante. Hablarles, yo hablo con ellas, las regaño. Si no quieren dar frutos, se te olvidan. Si no das frutos, te voy a arrancar o te voy a cambiar, ¿no? Y pareciera que me escuchan y se recuperan. Oh, qué bonito. Bueno, pues muchas gracias. No, de nada, muy de gusto. Gracias. Gracias. Gracias.